Este perro peruano sin pelo, el perro calato, como muchos lo conocen. Puedes llamarnos si conoces su historia o si quizá se la has leído a tus hijos marcando el 212 4024. También a través de nuestras cuentas en redes sociales, como siempre. Te las recuerdo, Facebook y Twitter de Capital, que ya van a aparecer en pantalla. Cuéntanos, nos acompaña Claudia Paz, una de las autoras de este libro y tantas historias relacionadas al personaje Chimo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitar. ¿Desde cuándo me decías que está creado este personaje tan hermoso? A ver, este personaje, este perrito, existe desde el año 2007. Mi hermana y yo, Andrea, lo creamos porque siempre a nosotras nos encantó escribir cuentas para mí. Pero antes de que Chimo se le diera la luz, existía Clavito el perro de espíritu, el perro que tenemos acá. Y a raíz de las historias de Clavito y sus amigos, surgió Chimo el perro calato. Ok, o sea, Clavito viene antes. Exacto. Clavito viene antes. El abuelito, el padrino, algo así. Sí, el abuelo. Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo fue la primera experiencia? Porque en día de ustedes se habla bastante en revistas, periódicos, notas, reportajes, etcétera. Porque de hecho para los peruanos es un gran orgullo esta raza de perro. Pues no, porque nos hace también tener mucho entusiasmo por lo nuestro, por nuestra historia, ¿verdad? Así es. A ver, mira, gracias a Chimo, que el perro calato en realidad, es que los niños ahora conocen esta raza y que se ha vuelto tan popular. Tanto así que cuando hay gente que está paseando a su bilingo, a los perros calatos, ya los niños dicen, Ay, mira, ahí hay un Chimo. O sea, ahí es una marca registrada a Chimo. Sí, sí, es una marca registrada. Los niños aman a Chimo, adoran. Por donde vamos, nos reconocen a nosotras. Ay, son las autoras de Chimo, con las mamás de Chimo. Pero bueno, no obstante, también todos los animalitos de la colina, todos los que conforman este mundo imaginario, ¿no? Son súper adorados por los niños. La cabrita comilona, el pollito, la señora gallina, el conejo saltarín. Tienen que querer a todos sus personajes. Sí, sí. Pero Chimo es como el líder. Sí, como que Chimo es la súper estrella. Claro. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando cada historia, cada aventura de Chimo? Porque también tienen que ustedes seguir creando, innovando para calar y seguir con más generaciones de niños. Porque ya cuántos niños los van leyendo. Uy, mira, hay... A ver, los niñitos que probablemente tenían dos añitos, quizás en el 2006. Y hay generaciones de niños y adolescentes que han crecido con Chimo, ¿no? Entonces, yo pienso que iremos de repente por la segunda generación de niños. Ahora, con este tema de la tecnología, ¿no? Muchos papás, quizás primerizos, padres que ya tienen más hijos, ¿no? Y ven el cambio de las generaciones, ¿no? Uno que antes quizás tu propio papá, tu propia mamá te contaba el cuento antes de dormir. Seguro muchos lo siguen haciendo, ¿no? Pero ahora está la competencia, por así decirlo, de los videojuegos, de los dibujos animados, de la televisión, del internet, de las tablets, los smartphones, entre otros. ¿Cómo hacen ustedes para que esto que es clásico, no tradicional, el tema del cuento, siga permaneciendo? Bueno, en primer lugar, nosotras pensamos que nada va a reemplazar nunca a un libro, ¿no? Incluso los libros, ahora ha salido una noticia en que los libros virtuales no han tenido tanto éxito como se pensaba. Esa es la misma sensación. Exacto, no. No es lo mismo que un papá agarre un libro y lo abra para leérselo a su hijito o que vayan a una feria de libro o a una librería y le pida al niño que escoja el libro que más le llamó la atención. ¿Pero sienten que es igual o hay ciertos cambios, ciertas variaciones con estos, los niños de ahora? No, sentimos que es igual, sí. Sentimos que es la misma magia, que la magia se mantiene, que las librerías siguen siendo visitadas. Y lo sentimos a través de nuestros libros porque cientos de papás nos escriben semanalmente a la página web diciéndonos, mis hijos adoran tus cuentos, los aman, siempre estamos comprando, tenemos toda la colección. Ayer incluso que tuvimos el lanzamiento de este... ¿Cómo le fue? Muy bien, fue este apoteósico lleno total, muchos niños se quedaron sin entrar. Lamentablemente por medidas de defensa civil en la foro ya se había cubierto. Pero papás van con el libro en sus manos y compran toda la colección o los libros que les faltan y nos dicen, ay, tenemos todos, nos faltaba este. Fanáticos, fanáticos. ¿En qué edad fluctúan los niños que la siguen, que leen a Chimoc? De cero añitos a ocho, más o menos. Porque también el cuento Chimoc, el perro calato, está en versión novela para los niños que ya tienen diez añitos. Que es el mismo libro de Chimoc, el perro calato, pero extendido, en versión extendida, para estar metida dentro del programa del plan de... Para quienes nos están viendo, dicen, recién me entero aquí en el Chimoc, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas que aprendemos cada día. Cuéntanos un poco las aventuras, como te decía, ¿qué ha estado pasando con Chimoc? Bueno, Chimoc es un perro calato, oriundo del norte del Perú, que vive en las playas de Máncora. Y es adoptado por una amita, su amita que es una señora que prepara tamales. Y Chimoc conoce a Clavito y a sus amigos en un campamento que estos animalitos hicieron un verano. Entonces se conocen y a partir de ahí hacen una gran amistad con los animalitos de la colina, de Clavito y sus amigos. Y luego se empiezan a desarrollar otras aventuras. Chimoc se va a Machu Picchu, por ejemplo, e invita a sus amigos de la colina y les enseña las maravillas de esta ciudadela apoteósica. Luego Chimoc viaja a la selva porque su amita tiene un concurso de gastronomía para exponer sus tamales. Luego tenemos Chimoc y el supertraje, que es donde Chimoc cuenta la historia de su supertraje y por qué lo quiere tanto en una fiesta de carnavales a los amigos de la colina. Y luego tenemos Feliz Navidad a Chimoc, que es un cuento en donde Chimoc aprende realmente qué es la Navidad, cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué edad tiene Chimoc? Chimoc tiene, bueno, 10 añitos que ha cumplido, pero en los cuentos siempre se va a quedar como un animalito de unos 8 años. 8 años. Un niñito de 8 años. ¿Cómo es la personalidad o cómo es el temperamento? ¿Qué características tiene Chimoc? Es un perrito súper noble, lo caracteriza a su sencillez en todo momento, a pesar de tener un supertraje. Es un perro muy noble, de buenos sentimientos, inocente, juguetón y además que adora a todos los niños. Ahora, sé que ustedes siempre musicalizan, ¿verdad? Sí. Cada cuento, cada historia, cada aventura de Chimoc. Sí. ¿Cómo se está también esta experiencia? Bueno, nosotros somos tres hermanos, somos los hermanos Paz. Andrea y yo, como te dije hace un ratito, nos encargamos de escribir las historias y de ilustrarlas. Y Cristóbal, nuestro hermano, es el encargado de musicalizar los cuentos. Pero, no obstante, entre los tres componemos las canciones. Con ayuda también de una cantautora, Magaly Luque. Ok. Ella hace la voz de Chimoc en los discos. Y cada uno de nosotros hace otras voces. Andrea hace la cabrita con Milona y el pollito. Eso es súper divertido. Sí, es un trabajo súper divertido. La creatividad está al cien, siempre va a mil. Y nosotras decimos siempre que el cielo es el límite, ¿no? ¿Cuánto se demoran en las grabaciones, en la concepción? Siento un cuento musicalizado en hacer la historia, las ilustraciones y el disco. Nos demoramos más o menos unos tres meses o cuatro para que esté así súper bien hecho y pulidito. ¿Cuál es el secreto para crear este link, esta conexión con los niños, que son los principales objetivos para que puedan leer todas las historias de Chimoc? Sí, bueno, en primer lugar, pensar en que el material debe ser 100% entretenido. Así que el niño cuando coge el cuento quiera leerlo hasta el final. Entonces tenemos que pensar en que la historia tiene que tener un inicio que atrapa a los niños, un nudo que los estremezca y un final que nunca los decepciona. ¿Hay momento de llanto? Bueno, en Chimoc sí, porque en el primer cuento de Chimoc el perro calato sí, porque los animalitos se burlan de él. Hay un momento de quiebre, ¿no? Y él llora, no se pregunta por qué es feo, por qué es tan flaco. O sea, ahí te tocan, por ejemplo, un poco el tema del acoso en el colegio. Exacto. El acoso en los niños, la discriminación. El bullying, el maltrato, ¿no? Y luego, claro, es un tema, es un cuento que se centra más que nada en la autoestima, ¿no? Sí. Así que, sí, ahí los niños se emocionan. Y al final, bueno, cantan sus canciones. Siempre el libro viene con el disco. Sí, a todos los cuentos de Chimoc el perro calato tiene en su hijo. El año pasado lanzamos con ediciones SM, Chimoc y el pollito visitan la biblioteca, que es un libro de esta misma colección en donde los niños aprenden a ser miembros de una biblioteca, de su colegio, del distrito o también, ¿por qué no?, de su casa, ¿no? Aprender a cuidar los libros. Excelente. A disfrutar de las historias. ¿Siempre piensan quizá en un tema, aquí vamos a aprender, no sé, el cuidado de las cosas, a qué vas a ser responsable? En esta colección de SM, sí. Ok. Es una colección dedicada a que Chimoc les enseña a los niños algo. Pero no siempre piensan tipo en algo y luego crean la historia. Y en las aventuras de Chimoc pensamos en que se diviertan, pero a la vez que los niños adquieran un valor. Ok. Como por ejemplo la autoestima, como te decía, en otros, la identidad nacional, ¿no? En otros, el conocer diversas regiones del Perú. Sí, siempre dejarles algún aprendizaje a los niños. Lo último entonces es esto, Chimoc y los servidores de la comunidad. Exactamente. ¿De qué va esto para que más papás puedan aprovechar el tema de la feria de libros que imagino que hay ahí súper oferta, súper promoción? Mira, nosotros siempre tuvimos o acariciamos la idea de sacar un cuento que ayude a los profesores a enseñarles a los niños a valorar los distintos oficios, ¿no? Que un basurero es tan importante como un médico, una vendedora de frutas, una frutera, es tan importante como un agricultor. La igualdad. Exacto. La igualdad y que todos los oficios y las profesiones, las ocupaciones son valiosas. Y qué bien saber valorar a las personas que nos sirven dentro de la comunidad, a saber reconocerlas, a saber valorar el trabajo de un bombero que arriesga su vida, por ejemplo, a la ambulancia que ayuda a los bomberos a sí mismos a rescatar a los heridos. Y cuando los heridos van al hospital atendidos por el doctor, el doctor les aconseja estar bien alimentados. Entonces, ¿cómo están bien alimentados? Gracias al agricultor, ¿no? Que saca las frutas para la venta. ¿Y quién las vende? El vendedor, que también es importante. Toda una cadena. Exacto. ¿Y cómo puede ser un vendedor? Pues, aprendiendo a sumar y a restar. ¿Y quién te enseña a sumar y a restar? El profesor. Entonces, el profesor también. ¿Y cómo tienes tu escuela limpia? Por el barrendero, el basurero y así, etcétera. Entonces, es una historia muy bonita en la cual se van desencadenando a través de distintas situaciones el reconocimiento de cada uno de los servidores de la comunidad. Estoy segura que ahora la gente va a ir corriendo a encontrar su libro. Sí, además cada uno de los servidores tiene su canción. Hay la canción del policía, la canción del doctor, del bombero. ¿Se sirve para las familias y para los colegios? Sí, para las familias y para los colegios. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes a través de las redes sociales? ¿Algún teléfono? No sé, para los más paráticos, ¿pueden adquirir un ejemplar? Yo creo que el mismo Chimo lo puede decir. A ver, por favor. A ver, amigos, hola. Estoy muy feliz aquí en este programa. Sí, sobre el tapete. Y les quiero decir a todos que pueden ir a comprar mi libro en la Feria del Libro en el stand de SM. Está con grandes ofertas. Y para que puedan contactarse conmigo y saber de mis obras de teatro, pueden escribirnos a www.chimo.com. www.chimo.com. Y estaré en el teatro este 29 y 30 de julio en el Auditorio de la Derrama Magisterial. Duenda, por favor, ¿dónde queda la Derrama Magisterial, Chimo? La Derrama Magisterial está en Jesús María, así, al frente del Perú. Las aventuras de Clavito el Puerco Espín. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde y las entradas se venden a través de ventas arroba chimo.com. Excelente, toda la gente va a estar repleta de su auditorio. Gracias, Chimo, gracias, Claudia, por haber venido. Muchos éxitos. Gracias también. Hemos aprendido hoy mucho sobre Chimo, el perro calato, como muchos lo conocen. Gracias por haber venido. Nos despedimos esta mañana para poner más temas sobre el tapete a partir de las 3 de la tarde. Chau. Chau. Chau.